Leganés 1, FC Barcelona 2. Se repite la misma película. Se repite la película que llevamos viendo durante toda la temporada. Los partidos, si no los abre Luis Suárez, los abre Leo Messi. Y si no los abre Leo Messi, los abre Luis Suárez. Un Antoine Griezmann que no desborda, que no lo intenta, que está desubicado. Mira, un Antoine Griezmann que pasa más desapercibido de lo que pasaba Coutinho el año pasado. Mirad que Coutinho pasaba desapercibido la temporada pasada, pero es que Griezmann lo supera. La mejor noticia es que Valverde ha acertado con los cambios. Rakiric y sobre todo Arturo Vidal. Un Barça que los primeros 20-25 minutos han sido lamentables. No entendemos como desde los medios de comunicación del FC Barcelona, diarios deportivos, no entendemos como no hay crítica hacia Valverde. Llega un momento que yo pienso que es que quizá se han puesto todos de acuerdo. Los jugadores, la directiva, en que este año no ganemos ningún título y que hagamos otro documental, un documental que se llame Nadaplete. Porque este año, tal y como jugamos, vamos camino de quedarnos sin Champions, sin Copa y sin Liga. Resulta extraño que hagamos un documental del año pasado. Es cierto que levantamos la Copa de la Liga, pero hicimos uno de los peores ridículos de nuestra historia, perdiendo 4-0 en Anfield. Luego, para postre, perdiendo la final de la Copa del Rey. Un título oficial, un título importante, por mucho que se diga un título importante. Y hacemos un documental. ¿A alguien le apetece revivir lo de Anfield? A mí no. Yo no lo quiero ver. Si puede ser, no quiero ver ese documental. Este club tiene ideas de pandereta. Este club aguanta a un entrenador que, otra vez más, hoy contra el Liganés, ha fallado el planteamiento. Pero no me sirve que haya salvado el partido Arturo Vidal. No me sirve. Que ha demostrado que Valverde es un entrenador sin personalidad, flojo, nefasto y que no está a la altura. Y que este equipo necesita mano dura. Pero que este equipo no quiere mano dura. Este es mi análisis. De la situación actual del FC Barcelona.